Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Mi nombre es María Guadalupe Nieves Reyes, soy mamá de Tania Hatsiri Segura Nieves y mi esposo Miguel Ángel Segura Pineda. Pues sí, le damos las gracias a las autoridades correspondientes, federales y estatales, que nos ayudaron a la búsqueda, a la localización de mi hija. Pues las autoridades nos ayudaron tanto en la ficha de búsqueda y de rescate, las personas aquí cerca de nuestro domicilio, la policía del estado, la policía estatal, los de búsqueda y rescate y la ficha de odisea. Militares también, la ayuda de los militares también fue muy primordial para la búsqueda de mi hija. Uy, pues bien emocionada, bien emocionada y bien contenta porque ahí el Ministerio Público nos llamó para decirnos que ya habían encontrado a mi hija y ya fuimos inmediatamente, mi esposo y yo, para ver a nuestra hija y pues sí, sí, sí estaba con vida. No, por tu cabeza pasan muchas cosas, que si la puedes encontrar viva o la puedes encontrar muerta porque ellos no te dan una respuesta como tal, luego, luego. Nada más te dicen que te acerques y ya en el momento que tú llegas ya te dan la demás información. Y sí, nosotros ya íbamos con el pendiente de saber qué es lo que había pasado, pero sí, gracias a Dios, en cuanto llegamos la vimos con vida, la vimos bien. Sí, sí hay muchos puntos en los cuales vamos a platicar aquí como familia. Digo, a lo mejor mi hija no tuvo la suficiente confianza tal vez para platicarlo, pero seguimos aquí, seguimos aquí dándole, echándole ganas. Primero, pues que cada uno de nuestros chicos es diferente, que la adolescencia, pues al igual a ellos les duele mucho crecer porque no ubican bien sus ideas. Y pues platicar mucho con ellos para poder saber sus temores, para poder saber con ellos sus alegrías. Ajá, y sí, a las mamitas que en algún momento se presentaron así como yo o que Dios no lo quiera, se llegaron a presentar a una situación como la mía. Es muy triste, muy triste, con mucha angustia y mucha desesperación. En el momento en el que pues mi hija está desaparecida, pues corre muchos riesgos como mujercita. Ajá, pero pues mire, gracias a Dios, la estabilidad emocional se va restableciendo conforme el tiempo. Que muchas gracias por todas esas personas que a pesar de que no las conocemos, nos ayudaron a compartir para localizar y llegar al punto de encuentro con mi hija. De verdad que muchas, muchas gracias. Se los vamos a agradecer eternamente. Por allá hay algunas noticias, hay algunos videos, hay algunas fotografías que logran contra la integridad de mi hija. Mi hija está sana y salva, está un poquito pensativa, se muestra un poco ida de repente, pero por lo mismo que sucedió, por lo mismo que pasó. Pero poco a poco se va a ir restableciendo todo esto.